La competencia del pedal 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 ¿Cómo estás Adriana? Muy buenos días Qué gusto trabajar contigo de vuelta Qué lindo, qué lindo Yo también estoy muy contenta No se me emocione Desde el primer día No voy a Vamos a aguantar las emociones Aguante, por favor Decía Mario Esta 76ª edición De La Vuelta Ciclista Que como el año pasado Es categoría 2.2 Para la American Tour ¿Qué significa? Porque uno habla ¿No? Dice que forma parte el calendario de la UCI, American 2.2, que pueden venir a participar equipos continentales, elecciones nacionales de otros países y los mejores de nuestro medio. Y es así, son 24 equipos, 8 extranjeros, suman un total de 161 ciclistas que salieron hoy a las 10 de la mañana. Qué lindo número. Por momentos incluso se llegó al tope máximo de inscripciones, ¿no? Sí, señor. Federico había dicho, el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Federico Moreira, que en un principio eran 176 dos ciclistas, pero como él había dicho, dice, más o menos vamos a terminar en un pelotón de 160, un poco más, y bueno, son 161 los que se hicieron a la ruta. A espaldas prácticamente, para ubicarnos, ¿no? A espaldas prácticamente del Gran Real de San Carlos sobre la Rambla de la ciudad de Colonia, allí la meta de esta primera etapa. ¿Cómo viene, Adriana? ¿Viene rápida? ¿Viene dentro de lo previsto? Bien, dentro de lo previsto, 47 kilómetros en la hora hubo de promedio en un momento de la competencia, sobre todo cuando mediaba la mitad, ahora bajó un poquito el promedio. Comenzábamos temprano con una fuga del ciclista Kup de Holanda, Galvis de Venezuela, que protagonizaron esta escapada de más de 60 kilómetros, 80 kilómetros, allí veíamos con un sol que se escondía de garratos, desde Ciudad de Plata alargaban estos 161 ciclistas, como decíamos, 32 equipos rumbo a la ciudad de Colonia. Muchísima gente allí en Ciudad de Plata. Claro, está bien lo que hace la Federación Ciclista Uruguaya, ¿por qué? Porque, bueno, le da participación a los equipos. Ciudad de Plata tiene un equipo muy fuerte en el ciclismo nacional y obviamente en la Vuelta Ciclista del Uruguay, y precisamente por eso se largó desde esa populosa ciudad del departamento de San José, prácticamente tiene el límite con Montevideo. Es lo que se trata, ¿no? Desde el comienzo, darle participación a todos los equipos que están en la Federación Ciclista, tratar de que todos los equipos, las sedes de esos equipos, se vean engalardonados, digamos, con el pasaje de esta Vuelta Ciclista. Y, bueno, le tocó el turno a Ciudad de Plata, un equipo que ya el año pasado nos había demostrado un muy buen poderío. Yo hoy hablaba temprano en la largada con alguno de los dirigentes que amablemente fueron a saludarnos tempranito, y decía, ¿no?, que apostaban por más, por este año 2019, tener una mejor participación aún que la del año pasado. Si está por Colonia, vengase a la Rambla, aquí sobre el Real de San Carlos, a espalda del Real de San Carlos, porque en un rato, en unos minutos, quizás en 20, 25 minutos, aquí sobre esta magnífica Rambla de la ciudad de Colonia, con el río de la Plata de Fondo, con la playa de Colonia, a nuestras espaldas, aquí estará llegando la Vuelta Ciclista del Uruguay en su primera etapa con la incógnita siempre, Adriana. ¿Quién gana la primera etapa? Y luce la malla líder. La primera malla oro de la competencia. Decíamos, Cup de Holanda, Galvis de Venezuela, protagonizaron la escapada de la mañana, llegaron a un promedio de 47 kilómetros en la hora, llegaron con una diferencia incluso hasta de 1 minuto 52, con el resto del pelotón. Luego se quedó, Cup siguió Galvis del Vandes de Venezuela, fue así que ganó el primer premio Sprinter en la ciudad de Silda Paulyé, el premio Regularidad también fue para él a los 83 kilómetros de competencia, y bueno, luego se quedó el ciclista holandés, siguió el del Vandes, adelante hasta que en el Moscón 113 de la Ruta 1 se termina la fuga, están todos juntos, pero viene el tercer premio de la mañana al Regularidad que fue ganado por Fernando Méndez justamente del Ciudad del Plata, Marcos Caché fue segundo, Walter González tercero, y son los propios Fernando Méndez y Walter González que protagonizan la segunda fuga de la mañana, son los que están escapados hasta el momento. Podríamos tener entonces, atención, una definición de etapa con ciclistas fugados, le recordamos que está Gustavo Esposto también trabajando con nosotros, viene obviamente pedaleando con esta 76ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, y él obviamente estará sobre el cierre de esta etapa con el relato de lo que será seguramente el vibrante cierre de la primera jornada de esta Vuelta Ciclista del Uruguay que empieza a transitar la República Oriental del Uruguay, nos vamos al norte este año, Adriana. Sí señor, vamos a Artigas. Qué lindo. Usted se acuerda, o sea, yo me acuerdo la última, lo que me queda la duda es si fue a Rutas de América o Vuelta Ciclista del Uruguay, pero la última vez que yo fui a Artigas con el ciclismo fue hace 22 años, 22 años que el ciclismo no llega a la ciudad del norte de Artigas, vamos a Paysandú, hace 7 años también que no estamos en la ciudad de Paysandú, volvemos a la ciudad de Paysandú, así que tenemos mucho para recorrer en esta Vuelta que traerá muchas sorpresas, que traerá desconsuelo, que traerá lucha, que traerá lo que cada ciclista sueña antes de comenzar este tipo de competencias. Esperemos que sea para bien de todos, esperemos que sea para bien del ciclismo uruguayo, y bueno, quién le dice quizás que luego de 3 años, en aquel 2016, cuando Néstor Pías ganaba por el amanecer la Vuelta Ciclista del Uruguay, no haya otro ciclista uruguayo. Es el último uruguayo ganador, ¿no? Es el último ganador. 2016. 2016. Llevamos dos años de sequía. De sequía. ¿Se tiene fe para este año para que gane un uruguayo? Tengo fe. Después le voy a preguntar a Escosto, que es el otro que sabe, a ver si se tiene fe para un ciclista uruguayo ganando esta 76ª edición, vio que me sale bien, el año pasado recuerdo que empecé y empecé mal. Bueno, se ve que estudió un poco más. Ensayé bastante. Bueno, le decía, estamos en Colonia, estamos en un departamento precioso y una ciudad hermosa, como es el casco antiguo también. Pero obviamente Colonia tiene, entre otras cosas, muchísimo deporte y hay mucho para contar en ese sentido, sobre todo en la semana que se nos viene. Recibimos a Hugo Sosa, director de deportes de la Intendencia Municipal de Colonia. Bienvenido, Hugo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar ustedes también acá. Y la verdad que es un placer recibirlo en un acontecimiento como este. Y gracias a Dios lo podemos tener todos los años, hace varios años que estamos recibiendo la vuelta y todas las pruebas de largo aliento. Lo planificaron muy bien porque hasta el clima está lindo. Está acompañando todo, está acompañando todo. Está muy bien. Hugo, bueno, arranca la Semana Turismo para ustedes. Sé que hay una intensa actividad que ya me la vas a comentar, pero qué bueno arrancar la semana con esto, ¿no? Con la llegada de la vuelta. Es increíble, pero coincide porque a nosotros también nos viene bien por el tema de la capacidad hotelera. Nos viene bien que sea un viernes y es una satisfacción que sea la primera etapa, la verdad, que siempre causa más expectativa. La gran expectativa. La gran expectativa. Sí, pero se nos viene una semana muy movida. La verdad que fue planificada a partir de esta etapa, de esta llegada, mañana tenemos la visita de Peñarol de visitante con Plaza Colonia acá en el estadio, donde esperamos un lleno total del estadio por el ambiente que hay, por toda expectativa. Después tenemos una semana cargada de eventos en la Ciudad Vieja, en el Bastión del Carmen, en lugares emblemáticos de la ciudad. Y después empieza una movida musical muy buena que arranca el jueves con un espectáculo en la Rambla que creo que va a ser el que más público va a traer con la presencia de Lucas Hugo. Sí, sí, en la Rambla que es, para que ustedes se ubiquen, es donde está el liceo, en la bajada de los bomberos. En la bajada de los bomberos, clásica. Es una clásica que va a poderse ver de varios lados, con una pantalla gigante en el medio para que pueda haberlo más gente todavía. Se calcula un récord de gente, por lo que ya nos estamos preparando y que el tiempo nos acompañe. Y después en la esplanada, viernes y sábado, tenemos espectáculos también con el escenario móvil de la Intendencia, musicales, que son variados y son casi todos artistas del departamento. Tienen un regreso luego de 13 años de un hijo de ustedes de acá de Colonia, como es Gregorio Vare. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tenemos varios colonienses que van a estar llegando hoy. Y así que estamos expectantes a ver cómo vienen llegando. Lo de Gregorio es un tema que supera todo, por su voluntad, por su sacrificio, por su deseo de superación, siempre buscando una meta distinta. Es increíble que a esta edad un competidor como él esté luchando en este tipo de carreras. Pero cuando se pone una cosa, yo hablé con él y la verdad que es un placer ver cómo entrena, cómo se sacrifica, como si fuera un pibe, es la verdad. Va a ser difícil, obviamente, luego de 13 años por la edad, y poder llegar a esa vigésima etapa de vuelta ciclista que él quiere ganar. Pero creo que lo puede lograr, lo puede lograr. El nivel es muy grande, muy fuerte. Pero la fuerza de voluntad que tiene, como decías tú, Gregorio, que regresó a la pista y que fue campeón nacional. Lógicamente. Yo creo que él va a tener esa oportunidad. En alguna etapa se le va a dar. La va a buscar. La va a buscar. La va a buscar porque yo creo que en una llegada pareja donde lo descuiden, él va a estar. Como en sus viejos tiempos. Pero como tú decís, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque la edad pesa. Hay jóvenes muy buenos. Tenemos una juventud tremenda en equipos con mucha renovación. Entonces yo creo que igualmente va a ser importantísima que no tenga ningún problema físico. Pero si no, todavía le tiramos una fichita. Una fichita. Hugo, la última. Pasa la semana de turismo y en el resto del año hay algún evento importante en materia deportiva en el departamento. Bueno, como siempre, sí. Siempre estamos tratando de buscar eventos. Ahora estamos coordinando algo para junio en el parate del fútbol. Claro, con la Copa América. Con la Copa América. Tenemos previsto un cuadrangular internacional. Que con equipos, por eso en Montevideo se formó la liga de jugadores de ex deportistas con más 40 creo que es. Y bueno, para atraer algún equipo de Argentina, algún equipo de Uruguayo y armar una serie en Colonia que eso va a atraer mucha gente. Estamos en conversaciones. Falta arreglar algunos detalles. Así que eso... Pero es un hecho que eso se va a hacer. Es un hecho que se va a hacer, sí. Y bueno, y después seguir programando como estamos trabajando en todas las áreas. Nosotros en el verano tuvimos una ardua tarea. Trabajamos mucho con cultura y turismo juntos. Deportes, cultura y turismo. Porque tenemos un escenario móvil que es un ómnibus transformado en escenario. Donde lo fuimos llevando a todos los lugares donde teníamos docentes trabajando. Que eran 280 kilómetros de costa que tenemos que cubrir. Y bueno, en eso nos sirvió a nosotros para mostrar ese vehículo y llevar todo tipo de eventos. Entonces, como que ahora bajamos un poquito el nivel. Dimos un poco de descanso a la gente que no tuvo un sábado ni un domingo en todo el verano. Y prever, como siempre, espectáculos van a ir surgiendo durante el año. Bárbaro. Hugo, muchísimas gracias por recibirnos. Colonia está preciosa. Recién veíamos una toma desde el dron que la pintaba tal cual es. Una ciudad hermosa. Está muy linda, está muy cuidada. Por eso decimos, vengan a Colonia. Y si están en la vuelta, vengan precisamente a ver la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Gracias a Hugo por acompañarnos. La invitación a que recuerdan todo el departamento. Porque en todo el departamento van a tener lugares para visitar. Y es un departamento muy completo. Así que gracias a ustedes también por estar transmitiendo desde ahora. A seguir trabajando. Gracias. Muy bien. Adriana. Muy bien. Seguimos entonces esperando la llegada de estos 161 ciclistas. Qué divina. Qué divina la rambla. Espectacular. La hermosa. Espectacular. Aparte, como decías vos hoy al principio, el día se prestó también. Está lindo, está agradable. Eso permite también que los ciclistas tengan un andar más tranquilo. No tienen que estar luchando ni contra el calor ni contra el frío. Sino que están bien. Bueno, estos ciclistas decíamos 161 ciclistas. Aguardamos por la llegada de nuestro compañero Gustavo Esposto. Para ver cómo viene la carrera hasta el momento. Y la definición. Y la definición. Y la definición aquí en la rambla de Colonia. Un lugar ancho, lindo, plano. Para embalar, sobre todo en el cierre de la etapa. Sin duda alguna que los ciclistas se van a sentir a sus anchas. Si es que tenemos una definición. Y esperemos que así sea. Cabeza a cabeza, rueda a rueda, manillar a manillar. Aquí en esta primera jornada, reitero, de la Vuelta Ciclista de Uruguay. Que estamos viviendo en directo a través de BTV. A través también de Vera Más. Para toda la República Oriental de Uruguay. Donde usted esté, puede ver la Vuelta. Muy bien. Si quiere le explico algo que surge nuevo en esta Vuelta. No hay premio de la cima. Me llamó la atención. ¿Le llamó la atención? Sí, porque es un clásico. Es un clásico. Bueno, no hay premio de la cima. Hay premio regularidad. Porque quizás aquellos que escuchen el premio sprint, el premio regularidad. ¿Dónde está el premio de la cima? El premio de la cima este año no se disputa. Se disputa el premio de la regularidad. Que para mí pone una cuota interesante en lo que es la carrera. Porque tienen dos embalajes intermedio. Donde se hacía cima, ahora se hace regularidad. Que ya los tuvimos. Que ya los tuvimos. Que se suman 5, 4 y 3 puntos para el primero, segundo y tercero. Pero no es que yo voy a luchar por la malla del premio de la regularidad solo en la ruta. Sino que tienen que venir a definir. Está la etapa final que suma a ese premio intermedio. Por lo que le da puntaje a los 10 primeros. Y además el puntaje ahí se refuerza. Se refuerza porque es 15 puntos para el primero. Entonces se refuerza. O sea, usted Rosa ganó los dos regularidad en intermedios. Hace 10. Pero si yo le gano acá la meta hago 15. Es muy probable que me gane. Y bueno, lo que tiene que hacer usted es entrar entre los 10. Para que siga sumando. Claro. Está muy bien. Bueno, allí vemos la imagen desde Colonia, desde el drum. Estamos de todos lados. Ya estaremos en vivo además con lo que será los últimos, creo yo, que 15, 20 kilómetros de la etapa. Los tendremos en vivo. Así trabaja el equipo de producción de Tenfield. Ya estaremos en contacto y hablando con la muchachada de Tenfield. Que realmente hace un trabajo soberbo. Ya lo experimentamos el año pasado. Pero se ha tecnificado muchísimo el equipo de producción de Tenfield. Y es capaz, reitero, desde tierra y aire. De llevarnos en vivo los últimos 20 kilómetros de cada una de las etapas. Y recuerde que además en la noche, hoy 23 horas, Adriana. 23 horas. Hoy 23 horas. En vivo. El repaso, también en vivo. El repaso de todo lo que fue esta primera jornada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Y también es un estilo con ciclistas invitados. Evidentemente el ganador y los que se destacaron en la jornada de hoy estarán también en vivo. Hoy 23 horas por BTV y también por Veramás. Bueno, llegó el señor Gustavo Esposto seguramente con noticias fresquitas. ¿Qué nos trae? Desde la ruta, a ver qué nos trae. ¿Usted se va para el podio, Laca? Sí, me voy para la llegada. Para la llegada, perfecto. Voy a esperar al ganador. Muy bien. No se vaya, deme un beso, Laca. ¿Cómo le fue? Muy bien, ¿usted? Una etapa extraordinaria hoy, realmente muy linda etapa. Se está jugando la carrera en Ciudad del Plata. Un binomio demoledor, más de 45 kilómetros, viajando en solitario. Pero claro, en esta rambla maravillosa, juéguese a un sprint masivo. Es muy corta la ventaja que han podido sacar Walter González y también Fernando Méndez. Apenas ahora unos 30 y pocos segundos contra unos 20 kilómetros que quedan de carrera. ¿Los van a alcanzar antes de la meta? ¿Decí, Gustavo? Yo creo que los van a agarrar porque ahora empieza a trabajar todos los equipos continentales porque quieren la etapa. ¿Cómo le va, Rosa? Bien, espectacular, Gustavo. Yo, porque como se quedaba, no le iba a dar beso. No, por eso no. Porque como vamos a compartir ahora... Deme la mano que con eso alcanza y estamos bien. Adriana, no se olvide de avisarme quién ganó. Estamos bastante lejos de la meta aquí, ¿eh? Arriba, Adriana. Se va para la línea de llegada. Tomamos referencia entonces con Gustavo Exposto. ¿Cómo viene la carrera? ¿A cuánto estamos aproximadamente, Gustavo, de la línea de meta? Más o menos. Nosotros nos adelantamos bastante, perdimos un poco la noción, pero están a unos 20 kilómetros de carrera. Perfecto. Por eso decíamos, Mario, 20 kilómetros para equipos tan poderosos como los que están participando en esta edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, representan muy poca ventaja para un binomio que se ha jugado la carrera, que puede quedarse incluso con las dos mallas, depende de cómo le vaya en el final de la etapa, puede el Ciudad del Plata históricamente liderar dos premios en una sola etapa. Es decir, en la misma etapa, liderar el premio de la regularidad, porque ahí Fernando Méndez tiene 5 puntos, y también liderar la clasificación del premio Sprinter, porque también Fernando Méndez tiene 5 puntos. Depende, porque hay empates, en la ubicación final que obtengan en la etapa. En la etapa, claro. Era de esperar, quizás, Gustavo, por el hecho de estar largando desde Ciudad del Plata. Bueno, que este equipo, que viene trabajando muy bien, seamos sinceros también, uno lo ha seguido durante el año y han hecho un trabajo muy intenso. Creo que se han preparado muy bien para la Vuelta Ciclista del Uruguay 2019. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, que el hecho de largar hoy desde su casa, desde Ciudad del Plata, es una motivación extra para tratar de jugársela en esta etapa. Exactamente, pero además cuenta algo, ahora que voy bajando las revoluciones, porque lo veo... Ya estamos en vivo, ¿verdad? Ya estamos en vivo y vemos la parte, la cola del pelotón principal, adelante, todavía están escapados los dos competidores de Ciudad del Plata, que son Fernando Méndez y Walter González. Pero estamos viendo, ya tenemos contacto con la cola del pelotón principal, que va viajando a una velocidad promedio de 41 kilómetros en la hora. Decíamos, esta edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, luego lo vamos a hablar durante todos estos días, en los resúmenes nocturnos y también en cada final de etapa, pero todas las vueltas del Uruguay son distintas. Pero esta Vuelta del Uruguay tiene un sabor extremadamente distinto y muy motivante, porque todos los equipos extranjeros trajeron contrarrelojistas muy buenos. Excelentes, te diría. Hay que prepararse para esa distancia, entonces. Claro, exactamente. Aquí vienen dos campeones panamericanos de contrarreloj. Uno que es Harold Tejada, que está corriendo en el Medellín, y el otro es justamente su compañero de equipo, que es nada menos que Walter Vargas. Entonces, el Medellín no se ha mostrado hasta el momento. El otro equipo de Temer, y sobre todo en una definición, es nada menos que el Virgen de Fátima. El Virgen de Fátima trae a un corredor de una categoría extraordinaria, como Gerardo Tívani, viene ahí metido en el pelotón. Tívani seguramente va a ayudar en esta etapa a su equipo, nada menos que al Tren Richese, para que Naranjo pueda ganar esta etapa. Pero usted también me dirá, ¿y los uruguayos qué? ¿Dónde están? Los uruguayos se están jugando la carrera de la siguiente forma. Primero, intentaron sorprender a los equipos extranjeros, porque quieren llegar a la contrarreloj con algunos segundos de ventaja. Con un margencito, claro. Ahí está, para no perder tanto. Y entonces fue así que se la jugaron en diversos momentos de la carrera. Los que más protagonismo tuvieron fueron los de Ciudad del Plata, porque, ya le digo, hace 45 kilómetros en este momento que están escapados, fugados, contra otros 160 que los persiguen en una marcha de relevo. Tomando toda la ruta del pelotón, ¿no, Gustavo? Está bien, es lógico, ¿no? Buscando su lugar. Tomando toda la ruta, porque hoy es una etapa que no azotó el viento. Claro. Entonces van, mire, hasta la banquina están utilizando. Nosotros, les digo a nuestros compañeros, estamos viendo el reflejo ya de la banquina. Mire cómo transitan este pelotón abierto por la banquina. Esto quiere decir que en cualquier momento los sprinters van a pasar a ocupar las posiciones de vanguardia del pelotón, mientras ahora son los rodadores que tiene cada equipo los que están intentando de acelerar la marcha para alcanzar a quienes van adelante. Entre los uruguayos hay que destacar, por supuesto, al campeón nacional, que es nada menos que Pablo Anchieri, del club ciclista Carmelo. Pero también a los arachanes, a Presa, ganador de rutas, a Arachichu, que se ha asomado y ganado una cantidad de etapas en la temporada. Al propio Fernando Méndez, si lo agarra el pelotón, mire, le tengo tanta fe a Méndez después de la garra que demostró en la Vuelta de Chile, que es capaz de embalarle también y pese a que lo agarren, pellizcar algún puntito más. Porque él sabe que lleva una paridad numérica y que tiene que clasificar en la etapa mejor con los demás para llevarse el mayor rojo, en este caso, que va a distinguir al premio Sprinter y al verde, que es el premio de la regularidad. Una regularidad que también se estrena en nuestro país. Sí, recién le explicaba Adriana Laca que, bueno, no tenemos el clásico y tradicional premio de la cima, pero sí tenemos un premio de regularidad y que es complejo, ¿no? Porque podés andar muy bien en el intermedio, digamos, en la etapa, pero hay que venir a definirlo aquí a la línea de meta, ¿no? Claro, porque la línea de meta es la que otorga más puntos. Más puntos, sí, exacto. Y otros uruguayos que también se van a jugar la etapa son nada menos que Gregorio Vare. Gregorio Vare prometió y cumplió. El toro. Dijo Vare en directo. El año pasado que lo dijo. El año pasado en Mercedes. Yo voy a volver a correr después de 12 años de competencia y le dijimos, pero... Está seguro. Está seguro porque realmente, mire que esto es de doble horario. Bueno, y dijo que sí, está Juventud de las Piedras, está con todo su equipo en el medio de ese pelotón. Justamente Gregorio Vare junto con el Botija Agustín Alonso pueden también llegar a definir la etapa. Y no me voy a olvidar, por supuesto, de quién defiende a la camiseta de Tacuarembó, al grandísimo Aguilar, Fabián Aguilar, que seguramente va a pegar un zarpazo fenomenal para también tratar de romper al enemigo. ¿A usted le gusta hablar de enemigo? Sí. El enemigo de la etapa hoy es el Virgen de Fátima. Mirá. Va a mandar a los Richeses en un tren formidable con Tibani primero. Después va a escalonar a los Richeses. Va a dejar para último momento ya sea a Naranjo o a uno de los Richeses. Ellos entienden a tal perfección para embalar que saben perfectamente quién puede quedarse con la mejor posición. Sí, recuerdo de la vuelta ciclista del año pasado, Naranjo, Richeses, Richeses en Naranjo, que prácticamente siempre asomaban con la posibilidad de embalar en la etapa y llevarse la etapa. Y como deben estar saltando como locos allá por Santa Lucía, le digo que un crédito formidable para ganar esta etapa. Una etapa que se disputa en una rambla amplia, pero que necesita una fortaleza de lanzador. Por eso está en una segunda posición. Es Lucas Gaday, que representa al Alas Rojas de Santa Lucía. Un sprinter fenomenal ya citado por la selección argentina para ir a los Panamericanos. Es decir, que es un pistar excelente, pero que en esta etapa necesitará que alguno de sus compañeros, puede ser Mati Sarabia que lo lleve, que le tire un poco en esos metros finales, porque necesitan de un equipo los sprinters para poder ganar la etapa. Acá hay un pinchazo. Hay un pinchazo. Se queda en la mitad del grupo. Ahí es donde no hay que quedarse justo, Mario. Si pinchás tenés que ir hacia la derecha porque viene toda la caravana atrás y generás una instancia de peligro. Ahí también veíamos un competidor del Club Ciclista Rodríguez que también pedía algo. En estos kilómetros ya se terminó la zona de abastecimiento, habituallamiento o aprovisionamiento. Las 3A terminaron. No le van a dar nada de comer ni nada de tomar. Ya tienen que tener todo pronto para definir la etapa. Vos me decías que generalmente se aliviana el ciclista, ¿no? Cuando va a llegar el momento del embalaje. El que va a embalar, obviamente, se aliviana. No saca todo lo que tiene encima. En los 10 finales van tirando todo, como se dice. Ahora, en eso hay un reglamento nuevo en la UCI también. Los ciclistas no pueden desperdiciar. Y lo vimos y lo está estrenando también la Vuelta Ciclista del Uruguay. Es fenómeno usted, Mario, porque me va marcando puntos estratégicos para resaltar. Yo estudié también, ¿eh? Hay ahora carteles donde dice que hay una zona donde se pueden desalojar de cosas. Es como si empezara el basurero. Pueden ahí tirar los envoltorios de galletitas y pueden, de esa forma, ir dejando papeles. Los papeles que envuelve la galletita con el dulce membrillo que usted trajo, ¿no? Sí. Usted trajo. Sí, claro. Que le gustan a mi nieto, bueno, van dejando los papelitos de plomo para esa zona justamente. No pedaleamos, pero comemos. Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, Gustavo, una cosa que me quedó hoy en el tintero, porque hablamos mucho, y es lógico, de Ciudad del Plata, que quizás es el club, digamos, más destacado de San José. Pero San José también está presente con otro equipo, si mal no recuerdo, es Bocas del Cufré, ¿no? Que también representa al departamento Maragato y está en carrera. Efectivamente hoy también iniciaron la competencia dentro de los 161 ciclistas que compiten en esta 76ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Bueno, ya que lo nombró, voy a recordar al Bebe Ibarra, un fenómeno del Club Peñarol de aquella época, ¿no? Del 50, cuando Peñarol ganó 3, 4 vueltas al hilo. Bueno, en esa época corría el Bebe Ibarra de San José, y en esta carrera está compitiendo Juan José Ibarra, que ya tiene mi edad, ya es veterano, y que está con su hijo también, con Juan Ignacio, corriendo los dos. Entre ellos está Fabián Revetria, que fue campeón Panamericano Master, y también Manuel Llanes, un notable sprint de hace, yo qué sé, unos 8 o 9 años, Llanes estaba en todas las definiciones. Veremos cómo llega a esta edición de la Vuelta. Muy bien, estamos en vivo. Atención a través de PTB, atención a través de Antelvera, estamos ya en los suburbios, en los accesos a la ciudad de Colonia. Se viene la definición de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que arrancó con todo, y que el Club Ciclista Ciudad del Plata, desde donde se inició esta primera etapa, va con todo. Ya lo anunció Gustavo Esposto, pueden estar en la definición de esta primera etapa, quieren demostrar su valía, quieren demostrar que se han preparado muy bien, pero claro, Gustavo, tenemos equipo del exterior fuertísimo. Esta además es una etapa realmente donde el ciclista larga todo el nerviosismo previo. Afloja. Es decir, cuando empieza a aflojar, es decir, que el ciclista, una semana antes de la Vuelta Ciclista del Uruguay, no duerme bien, no come bien, entrena con nerviosismo porque tiene miedo de caerse, de que... Sí, que se te arruine la carrera de repente en la primera etapa. Exactamente. Incluso se cuida en la etapa previa del calendario de la federación, porque una caída, un roce ya te hace que saliese... Es de condiciones. Claro, saliese de malas condiciones. Y entonces cuando se larga esta jornada, el ciclista tiene una doble preocupación. Primero, ¿cómo llega? Muchos se sienten mal, muchos sienten que sus piernas no rinden realmente de lo que esperaban. Empiezan las dudas, digamos. Y empiezan las dudas, incluso algunos han cambiado de bicicleta porque la han vendido y comprado otra, porque piden una prestada, por una cantidad de cosas que tienen que ver con el material y con lo que cuesta realmente practicar ciclismo. Entonces cuando van ahora 130 kilómetros de carrera, ahora los ciclistas que están en este pelotón se empiezan a lanzar, a despojar de toda esa clase de preocupaciones. Y esa clase de preocupaciones incide en que algunos equipos puedan estar en la definición y otros que no. Bien, ya empiezan a llegar aquí a la Rambla de Colonia. Venga, Colonia, venga a la Rambla, hágase un lugarcito, venga a ver esta llegada que va a estar sensacional porque va a ser un embalaje frenético sobre esta Rambla ancha de buen pitumen, prácticamente plana, a la que van a acceder desde una curva bastante cerrada, bastante compleja hacia la derecha. Ahora no vamos hasta el centro de Colonia, en este momento están tomando algo así como si fuese una avenida perimetral para evadir el acceso al centro de Colonia. Tomarán luego un giro hacia la izquierda, la rotonda, allí la bajada, hasta la Rambla y allí a la derecha para los últimos metros. Creo que son algo así como 500, 600 metros de embalaje puro para definir esta primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Estamos ahí, estamos ahí, Gustavo, atenta Adriana Laca también en línea de meta porque ya están adentro de Colonia los 161 ciclistas que iniciaron hoy desde Ciudad del Plata esta primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, allí por el boulevard, luego vendrá allí arriba en el repecho la rotonda a la izquierda, luego una pequeña bajada hasta la Rambla y allí agarraste fuerte, Gustavo. Mirá, mirá una caída, una caída acá abajo del casco, mirá una caída acá, mordieron el cordón central, el cantero central, una caída aquí justo en la cola del pelotón principal. Ojalá que puedan seguir, a ver. Aquí está, bueno, esperemos que el que cayó acá, que no sea Arachichú, era uno de, justamente aquí está levantando la mano un competidor de Carmelo, allí está, no sé si es Jacinti, el argentino que representa, si es Jacinti, el argentino que representa al Cerro Largo. Costura mecánica, por lo menos. Está también el número uno que es Rodrigo Melo, que está ocupando el número que hubiera usado el ganador del año anterior, pero como el equipo ganó, se lo dieron a Rodrigo Melo, ahí estaba caído Rodrigo Melo. Bueno, en esta parte de este grupo va a marchar bastante suave. Bueno, aquí también Igor Molina, el Sub-23 del Fumbic, también con algunos problemas. Este grupo va a tener problemas, o sea que tendríamos que irnos ya hacia el grupo, hacia adelante. Laca, estamos observando ya la cola del pelotón, hubo una caída en la cola del pelotón, mientras que adelante, cuando podamos tener ese contacto con el grupo que va comandando y que va a definir, van a ver como ya a esta altura de competencia los equipos argentinos están tomando posiciones, posiciones de vanguardia para definir la etapa. Muy bien, te decía Gustavo, por suerte en rotura mecánica, se ve que venían, se ve no, venían a baja velocidad y eso ayudó para que no hubiesen lastimado, ¿no? Felizmente por ahora no ha sido necesario el servicio rápido de emergencia del SWAT, que cubre, que cubre desde el punto de vista de la protección médica a todos los ciclistas y a todos los que estamos incluso dentro de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Exactamente, aquí ven la panorámica. Esa es la recta de llegada, podemos decir así, ¿no? La recta de llegada, una recta de unos dos kilómetros que tiene un ascenso en la mitad, tiene un ascenso en la mitad y aquí está... Está la curva que yo te decía, ¿no? Esta es la curva, esta es la entrada, ya ahora los sprinters están lanzados, los equipos están lanzados, señores, se va a definir ya la etapa, ya tomaron la bajada, ya vienen en la subida, ya nuestros cámaras van a captar el momento exacto, con una profundidad exacta desde el frente del grupo. Esto es para mostrarles quiénes están quedando, quiénes no entran en la definición de esta primera etapa. No se pongan nerviosos, estamos pasando al pelotón. Estos son los grupos que van quedando, todavía quedan más de un kilómetro y medio para definir la etapa, Mario. Sí, una pena eso porque se digregó un poco el pelotón, ¿no? Con esa caída. Pero bueno, se viene la definición, atención, la estamos viviendo en vivo a través de BTV. Primera etapa, ¿quién lucirá la malla oro? ¿Quiénes se quedarán con las mallas de los premios especiales, Gustavo? Se viene la definición, dale. Aquí tienen los trencitos armados, aquí sí están los trenes armados, los trenes armados. Fíjense cómo se abran los lanzadores, se abren los lanzadores. Aquí viene este equipo, este equipo que va en punta es el Virgen de Fátima. Vieron cómo Tívani a gran velocidad se abrió sobre la izquierda, dejando prácticamente a los Richese de punta. Aquí vienen los de amarillo, son los del Fumbi. Los pibes sub-23 del Fumbi quieren también la carrera. El Artigas, el Artigas de San Ramón también está en punta. Aquí está la definición. Cazacas de Virgen de Fátima, Naranjo. Primero Naranjo, segundo es seguramente presa en la de Azul y Blanco. Le dije cómo se había armado el tren del Virgen de Fátima. Naranjo gana la primera etapa, Nicolás Naranjo. El San Juanino se queda con la malla líder en la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos contigo, Adriana. Extraordinario la vista desde arriba. Hermoso. El tren que armó, Adriana, te escuchamos. Sí, señor, ya vamos a buscarle un sprint. Lo saludaba Héctor Lucero, lo felicitaba por ese sprint que le había ganado. Le sacó todo el jugo. Claro, claro. Yo vi de Celeste, pensé que era Cerro Largo y era Posito. Willy Lucero, ¿no? Sí, señor Héctor Lucero. El año pasado ganó cuatro etapas. Y bueno, trató de ganar esta también, pero era implacable el tren, se lo dijimos. Un tren armado por Tibany a alta velocidad. Se abrió, después se lo vamos a mostrar nuevamente porque nuestro director lo está anotando. Se abrió sobre la izquierda, la derecha de su televisor y deja a todo el tren de los Richese. Cuando se abre el último Richese, Naranjo gana la etapa con gran calidad. Le sacó todo el jugo, Naranjo. Exactamente. Lo exprimió, lo exprimió. Sí, señor. Gran definición para esta primera etapa. Naranjo, entonces, será la malla oro a partir del día de mañana. En instantes le vamos a decir quién se queda con las otras mallas. La malla oro ya se la quedó Naranjo. La malla del premio regularidad está todavía en disputa dependiendo de dónde entró Fernando Méndez del Ciudad de Plata. Y también en qué posición ingresó a meta el venezolano Carlos Galvís, que fue el que había ganado el otro embalaje. Fíjese, este ataque es fundamental. Los que vienen delante son los de Virgen de Fáctima. Aquí pisa la banquina y se cae uno de los competidores jóvenes del Fumbi que estaba, como le dijimos, abriendo la marcha, abriendo la carrera e intentando romper los trenes de ataque. Aquí están los de Virgen de Fáctima, son estos que vienen de amarillo. En un momento se abrirá y dejará pasar a su compañero claramente para que Naranjo gane la etapa en este momento. La segunda posición para Willy Lucero de Positos, que festeja con su compañero Anchieri, entra a meta por la izquierda de su televisor en la cuarta posición. Y así todos los sprinters fueron cumpliendo con el trabajo marcado para este final de etapa. Un final de etapa que, bueno, visto lo que se vio, podríamos decir que fue un final un poco accidentado, ¿no? Sí, con algunas caídas, pero vuelvo a decir, creo que felizmente sin ningún tipo de problema físico, más allá de algún problema así mecánico en cada una de las bicicletas. Pero felizmente lo que siempre decimos, ¿no? Preservar por lo menos la integridad física de los ciclistas. Vamos al clasificador extraoficial, pero ya impreso por la Federación Ciclista Uruguaya. Sí, decirle que Fernando Méndez entró adelante de Galvís, o sea que Fernando Méndez, para la alegría Ciudad del Plata, es el nuevo líder del premio Sprinter. Misión cumplida para ellos, ¿no? Sí, porque aquí tenemos que tomar que el premio regularidad, con los 15 puntos que tomó Naranjo, también se va a quedar con esa malla. Claro. Señores, clasificación oficial, extraoficial, mejor dicho, de la etapa. Primer puesto para Nicolás Naranjo de la Asociación Civil Virgen de Fátima, 3 horas 35, 33, a una velocidad media de 46 kilómetros. Es rápido, ¿eh? 68 en la hora. Es rápido. Eso le marca que realmente volaron. Adriana, te escuchamos cuando quieras. Sí, señor, aquí estamos con Nicolás Naranjo, qué sprint, ¿eh? Que se vino, ganándole a Lucero. Sí, la verdad que un sprint muy lindo, muy onyedado, porque bueno, al ser equipos cortos, y más en nuestro caso que somos 5, todo hizo por ahí que tuviéramos que venir bien resguardados hasta prácticamente el kilómetro final, porque si no, al ver pocos ciclistas se complica para lanzar un sprint. ¿Cómo viene el Virgen de Fátima para esta vuelta? No, no hemos preparado bien, a conciencia. Se escogeó, es otro tipo de cayera acá en Uruguay, más borde. Esos repechos que parecen cortos, pero duelen bastante las piernas, y yo creo que es una cayera muy larga, así que bueno, hay que ir de a poco, pasando el día a día, y bueno, y bienvenido a todo lo que se pueda ganar. Tienen un refuerzo como Nicolás Tivani, que es muy bueno. Sí, sí, como ves, sí, es un gran colledor, es un colledor que estuvo a nada de pasar a hacer Pro Tour, y yo creo que, bueno, hoy se ha reflejado su calidad dentro del grupo. ¿Cómo viste esta primera etapa? ¿Cómo viste el nivel? Porque uno siempre dice primera etapa, etapa de estudio, pero se dio todo. Sí, sí, como ves, sí, bueno, uno va observando los adversarios y va mirando a ver cómo se le ven las piernas, pero yo creo que hay un muy buen nivel, como en cada vuelta del Uruguay, así que bueno, esperemos que la suerte nos siga acompañando y poder acumular la mayor cantidad de etapas. Gracias, Nicolás. No, gracias. Era Nicolás Naranjo, entonces, el ganador de la primera etapa de esta vuelta ciclista. Perfecto, Adriana, gracias, seguís desde allí tú, tú nos indicás cuándo hay más notas y obviamente también la celebración del podio. Continuamos con la clasificación, Gustavo. Mirá, no te pierdas esta imagen, aquí fue cuando se abren... Táctica pura, ¿no? Se abren los Richese, finalmente es Tiffany el que le lanza el embalaje a Naranjo. Le dijimos, Tiffany es el más fuerte, aquí se va un competidor del Fumbic hacia afuera, hacia la banquina, no encuentra el lugar, no puede romper el tren de los dos equipos argentinos que en ese momento estaban ocupando. Aquí uno de los Richese se abre por la izquierda de su televisor y quedan los dos defensores de Virgen de Fátima peleando mano a mano con Willy Lucero de la Municipalidad Positos, también de un equipo de San Juan. Y aquí está, un triunfo extraordinario de Naranjo para apoderarse, Naranjo, de la clasificación general individual, de la clasificación general de la regularidad. Ese premio de la regularidad seguramente se lo van a dar la malla al segundo, al segundo fue Lucero, le digo para identificar colores mañana. No estuvo lejos Anchieri, ¿eh? Anchieri cuarto, bueno, le voy a completar los sprinters a ver cómo anduve. Por eso. Anchieri cuarto, Lucas Gaddai fue quinto. Sí. Otro uruguayo que nombramos, Robert Méndez décimo, y Gregorio Vare décimo quinto, o sea que esos fueron los puestos que ocuparon los sprinters en la etapa. Repetimos, ganó Nicolás Naranjo con 3.35.33. Segundo fue Héctor Lucero de la Municipalidad Positos. Tercero, Germán Tibani, también de Virgen de Fátima. Cuarto, Pablo Anchieri de Carmelo. Quinto, Lucas Gaddai de las Alas Rojas de Santa Lucía. Sexta posición para Rafael Andriato del equipo de San Juan. La séptima posición para otro campeonísimo que trajo el equipo de Medellín, Rafael Andriato, ex campeón nacional, y tiene un prontuario de 5 hojas de carreras ganadas. Corrió en todas las carreras más importantes de Europa, las corrió. Seguramente lo vamos a tener una de estas noches para que le cuente. Está jerarquizando la Vuelta Ciclista del Uruguay, de eso ninguna duda, ¿no? Ninguna duda. La octava posición, nada menos para uno holandés, Jos Kup. La novena para Alan Kispe, es del equipo de la selección de Perú. Perú. La décima para Robert Méndez, Facundo Fleitas, fue el décimo primero. Xavier Quevedo, también de Venezuela, décimo segundo. Décimo tercero, Robinson Oyola, de Medellín. Alexandro Ferreira, fue el décimo catorce. Y el décimo quinto, Gregorio Vare. Anduvo ahí el Toro Vare, ¿eh? Anduvo ahí. Está merodeando. Peleó el sprint. Lo importante en este sprint, se lo señalamos, era tener un buen equipo de avanzada. Estamos viendo nada menos que a Willy Lucero. Gran amigo de Adriana, Willy, ¿eh? Vamos contigo, Adriana, dale. Aquí estamos con Héctor Lucero, sí. Amigo de todos, ¿eh? No solo amigo mío, amigo de todos. Este, Héctor, ¿qué sprint, eh? Bueno, primordialmente muy buenos días. Y la verdad que sí, buenísimo. Arrancar así con el pedido derecho en el podio. Ya que, bueno, esto recién empieza y hay mucha etapa por disputar. Bueno, venían bien, ¿no? Municipalidad de Posito, habían hecho la Vuelta de San Juan, habían tenido buena actuación. Y, bueno, creo que coronar con esta Vuelta del Uruguay. La verdad que veníamos bien de Vuelta de San Juan, luego Vuelta de Mendoza. Donde también fue bastante positivo. Y ahora, bueno, preparamos Vuelta de Uruguay, como todos los años, para hacer un buen papel y venir a disfrutar más que nada de esto, que es una linda vuelta. ¿Cómo se vio esta primera etapa? ¿El nivel? No, el nivel, bueno, primera etapa, la mayoría de la gente va con fuerza, entonces no se queda nadie. Y va todo muy al límite. Muchos roces, al final muchas caídas. Pero, en sí, bastante buena la etapa. Y, bueno, la verdad que la disfrutamos. Gracias, Lucero. Gracias a vos. Y un saludo a toda la gente de Uruguay, que siempre lo recibe bien. Y a toda la gente de San Juan, a la Municipalidad de Posito, al Intendente Fabiana Ollay, al Gobernador Sergio Ñac, y, bueno, a todo nuestro equipo y a todos ustedes, que siempre están pendientes de nosotros. Muy bien, Héctor Lucero, puesto número dos en esta primera etapa de la Vuelta. Perfecto, Adriana. Y que va a vestir, decirle ya la malla de regularidad, porque seguramente Naranjo lleva la de líder y Lucero va a tener que lucir como la segunda posición, la de la regularidad. Bueno, le dicen que vas a tener la malla de la regularidad. Ah, bueno. Qué lindo. Qué lindo, dice. Bueno, para que se ponga contento. Bueno, contentos también están en Carmelo y contentos también están por lares de Ciudad del Plata. Ciudad del Plata tiene dos camisetas y esto nos da una gran alegría, Mario, compartirlo porque los dos campeones uruguayos ocupan las primeras posiciones. Muy bien. En la general de Uruguayos, Pablo Ancheri, nuestro campeón nacional de ruta, está primero, es el mejor uruguayo, y también el mejor sub-23 es Bruno Santa Cruz de Ciudad del Plata. O sea que Ciudad del Plata mañana parte con dos mallas, que no es poco decir. Por eso te decía, misión cumplida para ellos. Lógico, fueron a buscar la etapa, no se les dio, pero se retiran de esta primera etapa pisando fuerte, ¿no? Con dos premios especiales no es poca cosa. Si no moves la etapa y no te defendes contra trenes armados, profesionales, de equipos continentales con una categoría extraordinaria y no los atacás, bueno, viniste a pasear. Viniste a pasear. Los equipos uruguayos no han venido a pasear. A mitad de carrera se escapó dos veces, lo nombro así al pasar, Marcos Cachés del Artigas de San Ramón, peleó la carrera, logró cuatro puntos de la regularidad en el primer embalaje, en el segundo embalaje. Es decir que los equipos uruguayos se han jugado la carrera, lo mismo que Andrés Maidana de Carmelo. Otros uruguayos no tuvieron tanta suerte en los cortes, pero hay que decir que viajaron a altísima velocidad. Hubo una caída que afectó a Guillerme Oliveira, el rodador que trajo el Fumbic, y también al velocista Briseño del Bander. Muy bien, ya dimos la clasificación general, Gustavo, dimos también los premios especiales, donde Uruguay picó también en punta. Vamos a una breve pausa, seguimos en vivo, desde Colonia, a través de BTV, a través de Antel Más, de Vera Más, y estamos obviamente desde la rambla, hermosa rambla de la ciudad de Colonia. Enseguidita volvemos con más vueltas. Bueno, continuamos desde Colonia con esta hermosa, hermosa vista que nos proporciona desde el aire nuestro drum, así trabaja el equipo técnico de TENFIL, a través de la pantalla de BTV, también estamos por ver a más, ya los invitamos también para hoy de noche, en vivo, a partir de las 23 horas, estaremos repasando esto, desde el primero hasta el último ciclista, que todavía están llegando aquí a Colonia, punto final de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que ya dejó mucho para analizar en la noche de hoy. Gustavo Esposto, vamos con la clasificación de esta primera etapa, en lo que a equipos se refiere. Clasificación general por equipos, primero Virgen de Fátima, 10 horas 46.39, con el mismo tiempo va a estar, segundo, el Team Medellín, Ciudad del Plata, Alas Rojas y Selección de Perú. En la general, sus 23, Santa Cruz Bruno, lidera con 3.35, 33, mismo tiempo que Hernán Silvera, del Alas Rojas, Harold Tejada, de Medellín, Juan Echeverría, de Carmelo, y Maximiliano Guierro, del equipo de Maldonado. Muy bien, a pleno sol, ahora sí, aquí en Colonia, recibimos a Nicolás Viera, presidente del Frente Amplio, aquí para la Departamental de Colonia. El gusto de recibirte, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Viniste con hinchada propia? Sí, sí, ahí hay hinchada. Ahí hinchada. ¿No dejan de filmar? No, para nada. Bueno, es un gusto y bienvenidos a este hermoso departamento con esta imagen del Río de la Plata y esta palabra Colonia que sin lugar a dudas nos une. Así que, bueno, vivir la fiesta del pedal, yo lo hice en este tramo desde Rosario, que es donde vivo, hasta Colonia del Sacramento. ¿La venías siguiendo la carrera? Claro. Mirá que bien. Y bueno, y encontré... Estudiante del Coya. Sí, Estudiante del Coya. Un saludo muy grande para esos queridísimos ciclistas y todo el esfuerzo que además se hace desde esa comisión del Club de Estudiantes del Coya y desde la subcomisión de ciclismo que han logrado tener a la comunidad, no solamente de Rosario, sino del departamento de Colonia, apoyando. Nos parece que es una instancia sumamente importante. Y bueno, y como fuerza política también, desde el gobierno y desde la acción que podemos hacer desde el departamento, impulsar y trabajar en proyectos que tengan que ver con el deporte. Obviamente, el ciclismo en este departamento se vive desde la historia nuestra. Desde Atilio, Fransuán, adelante. Sin lugar a dudas, es algo muy significativo. Por tanto, nos parece que la vuelta llegue a Colonia siempre nos genera mucho entusiasmo, mucho ánimo. Y ver toda la gente que se vuelca a la ruta para seguir a la vuelta es una cuestión tan cultural para los uruguayos que desde niños ya llegamos y la seguimos. Nos parece que está buenísimo hacerlo. Y bueno, como fuerza política en este departamento, lo que propiciamos es eso. Y además estamos muy contentos, además, con la inmensa cantidad de logros que el gobierno viene ejecutando, como va a ser próximamente la inauguración del hospital de Colonia, que a la entrada de esta ciudad la podíamos ver. Bueno, allí, sin lugar a dudas, es una obra millonaria que el gobierno ha invertido mucho, pero que además partió de una necesidad puntual de la gente. Y creemos que eso hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. ¿Y qué ciudad deportiva? Atrás nuestro se corría la travesía de la bahía de Colonia. Exacto. ¿Usted la corrió? Sí, por supuesto. Se sabe. Con mi amigo López, Mauricio López, que es de acá de Colonia. Ahora se jubiló y se viene a vivir acá en Colonia. O sea, lo vamos a extrañar. Y también acá, sobre esto, siempre me acuerdo en la entrada a los triatlones que se corren en esta rambla, que es una rambla divina, además. No solo porque es plana, sino porque es esa subida que tiene en el medio, ¿no? Bueno, segundo de la Encares. Pero tiene una bajada, luego un repecho. Y es excelente para el esfuerzo que hace finalmente. Y la cantidad de gente, además, que ha cruzado el Río de la Plata en este punto. Claro, partiendo de acá, sí. Acá llegan, veníamos en el móvil con los compañeros y decían, pa, qué vista. Nosotros capaz que no lo valoramos tanto porque la tenemos todos los días. Pero ver Buenos Aires, Puerto Madero, cuando baja el río. No, que de noche se ve la luz. Claro, sí, totalmente. Y esta palabra acá que está muy buena, que nos une tanto. Y yo creo que eso es un valor importante. Como ponemos en valor el resto del país, también nuestra joya sur del Uruguay, como nos gusta decirle, es muy buena. ¿Cuán importante es el deporte para apoyar a la juventud en este momento que vive la sociedad? Sin duda. Pero se comprometen, lo hacen realmente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Colonia particularmente tiene básicamente la práctica de un número importante de deportes de diferentes disciplinas, empezando por el fútbol infantil que une a la familia y que hay una cantidad de clubes en nuestro departamento. Hay un tema social muy importante ahí también, ¿no? Exacto. Es el segundo departamento con mayor cantidad de clubes de fútbol infantil, un tema social y cultural que es muy bueno y así se sigue sumando otros deportes de igual característica. Obviamente el fútbol como deporte primario, pero después el ciclismo tiene una importancia muy buena. A nosotros es normal ver por nuestras rutas y caminos ciclistas practicando todos los días y tratando de llegar a tiempo y forma para las diferentes competencias. Lo mismo que las teletrones que se realizan en diferentes puntos del departamento, todo ese tipo de cuestiones y otra cosa que no es menor para nuestros tiempos, no solamente la juventud, sino la presencia cada vez más de mujeres practicando diferentes deportes. Eso está muy bueno. El fútbol femenino, por ejemplo, el básquetbol femenino, el voleibol, esos tipos de deportes que están incluyendo a mucha cantidad de mujeres está muy bueno que se dé lo mismo que a nivel de ciclismo. Recientemente teníamos la noticia de que las mujeres están tomando la aposta y yo creo que eso es central. Para vivir en una sociedad con equidad, con mayor igualdad, eso es elemental, creemos. Bárbaro. Nicolás Viera, presidente... Si no te pasa como a mí, ¿no? Trabajás, trabajás, estás con los nenes y después que te liberás de los nenes empezás a hacer deporte. Lo deberías hacer al revés, le pasa al uruguayo. A los 20 hace deporte, después no hace más deporte... Ese es otro equilibrio que tiene que ver con otro derecho que es el de los cuidados y ahí, sin lugar a dudas, tiene que englobar a toda la familia. Tiene que englobar a toda la familia. Nicolás Viera, presidente del Frente Amplio aquí para el Departamento de Colonia, como decimos siempre, a seguir trabajando que siempre hay cosas para hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por recibirnos también aquí en Colonia. Gracias a ustedes por la oportunidad, siempre van a ser bienvenidos y es un gusto verlos en persona más allá que los vemos todos los días y los seguimos el trabajo tan profesional que hacen. Así que, saludo a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo y a ustedes particularmente con esta fiesta del pedal. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, seguimos en vivo desde Colonia, cierre de la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay aquí, ahora sí, a pleno sol, hace un calor bárbaro, pero estamos disfrutando muchísimo a través de BTV y ver a más esta primera etapa, reitero, de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Enseguida volvemos. Bueno, muy bien, ojalá que el clima nos acompañe durante toda la Vuelta de esta manera como nos recibió y como nos recibe aquí en Colonia porque estamos en vivo desde la Rambla de la ciudad coloniense. Ya terminó la primera etapa, creo que ya terminó también el arribo de todos los ciclistas, no logramos ver el ómnibus de Barrido, pero creemos que sí por el movimiento que hay en la llegada, como que ya llegaron todos los 161 ciclistas que partieron hoy desde Ciudad del Plata, allí en el límite con Montevideo, pero dentro del departamento de San José. Vamos a repasar, Gustavo, cómo queda la clasificación general porque obviamente en el embalaje final de la etapa se le asigna un mismo tiempo a todos, pero ahí viene el sistema de bonificación. Exactamente, Nicolás Naranjo de Virgen de Fátima tiene 4 segundos sobre Lucero, que fue segundo. Perfecto. Es decir, que lidera Naranjo, segundo está Lucero a 4 segundos, tercero también argentino, Germán Tibani de Virgen de Fátima a 6 segundos, luego todos a 10 segundos, son Pablo Anchieri, cuarto, Lucas Gabbay, quinto, Rafael Andriato es el sexto, Weimar Roldán, séptimo, Josh Kup, es el holandés que está octavo, y la novena posición para Alain Quispe de Perú, y la décima posición para Robert Méndez de Ciudad del Plata. Todo el pelotón está con este mismo tiempo, es decir, a 10 segundos del puntero salvo Lucero que está a 4 y Tibani que está a 6. Perfecto, mientras esperamos la ceremonia de premiación de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, hoy en Ciudad del Plata, bueno, muchísimo público, la verdad que fue una largada preciosa y sobre todo los primeros kilómetros de la competencia allí, el paso, bueno, por el corazón propio de Ciudad del Plata, pero también por libertad y demás, muchísimo público acompañó la competencia. Y en la largada, como decíamos recién, a las 10 menos cuarto, 09.45 en punto, se puso el movimiento a tren controlado la caravana, pero allí estaba el precandidato por el Partido Nacional, Juan Sartori, que hacía la siguiente reflexión en una entrevista de Adriana Laca respecto a la Vuelta Ciclista del Uruguay y el deporte según su visión. Y bueno, la largada de la 76ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay con Juan Sartori, presente. Sí, se siente ya mucha efervescencia de esta nueva Vuelta que toca todos los rincones del país. El segundo deporte más popular de nuestro país, el ciclismo, a veces nos olvidamos y es importantísimo apoyarlo. Además, este año no vino Magno, como los últimos años. Yo creo que esta Vuelta tiene que ser de Uruguay, de un equipo uruguayo, así que apoyar a todos los equipos, pero a ver si ganamos al final. Bueno, apoyar a todos los equipos y apoyar también al deporte, ¿no? El deporte del ciclismo es uno de los deportes digamos mal llamados menores como otros como el atletismo, la natación, todos deportes que necesitan el apoyo del gobierno. Sí, yo por eso estoy acá también, porque creo que el apoyo a todos estos deportes que hacen la vida sana de nuestro país, que hacen el involucramiento también social de tantos ciudadanos que salen a las calles, que están todo el año esperando que pasen los ciclistas y para los cuales es una actividad de familia, de amigos, creo que deberíamos apoyar muchísimo más. Yo hice una propuesta en la cual todos los clubes de estos deportes que a veces tienen tantas dificultades a financiarse, reciban apoyo del gobierno, por lo menos exoneraciones que les permitan llegar también a fin de mes, porque es algo muy extraordinario en nuestro país toda esta capacidad de deportistas que además se tiene el apoyo de tanta gente y a veces se siente que el gobierno es el último que debería dar una manito más. Bueno, Juan, ¿te esperamos en alguna etapa? Voy a estar en varias etapas y en la llegada yo espero esperando con el equipo uruguayo que estoy aguantando y además viste que esto es más o menos como la política, ¿no? Hay un pelotón, hay uno que sale de atrás, que pedalea un poco más duro, que los viene pasando, entonces también hay cosas que aprender para la política. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Juan Sartori, precandidato por el Partido Nacional junto a Adriana Laca allí en Ciudad del Plata que fue el punto de inicio de esta primera jornada de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Vamos a zona de podio, ¿te parece, Gustavo? Sí, a Ciudad del Plata un saludo a los benzanos, ¿no? Que hacen el esfuerzo para que Ciudad del Plata esté en carrera, ¿no? Vamos contigo, Adriana. Ya la vemos. Preciosa. Muchas gracias, compañeros. Estamos en la ciudad de Colonia, primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay tras recorrer 150 kilómetros, como decían ustedes, desde Ciudad del Plata. Así que llegó la hora de premiar a los mejores. Tercera ubicación en esta primera etapa fue para Germán Tibany del Virgen de Fátima. El aplauso para él. Esta tercera ubicación segunda ubicación para el representante de Municipalidad Deposito de San Juan, Héctor Lucero. Y el primer puesto para el representante de Virgen de Fátima, Nicolás Naranjo. Gracias. La gente de Antel en representación de William Torres hará entrega de los premios al primero, segundo y tercero de esta etapa. en la canción de Fátima. ¡Vamos! 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 Para el primero, segundo y tercero de esta clasificación primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay que llegó a la ciudad de Colonia. El aplauso para ellos para ellos y ya damos paso a la entrega muchas gracias ya damos paso a la entrega entonces de la malla SWAT al mejor uruguayo para el representante del Club Carmelo Pablo Ancheri El aplauso de su gente Pablo Ancheri cuarta ubicación el mejor uruguayo es Horacio Rutia de SWAT que entrega la malla blanca y celeste El aplauso fuerte entonces para Pablo que es el mejor uruguayo invitamos ahora quedate por aquí Pablo con nosotros invitamos ahora al premio sub 23 bandes para Bruno Santa Cruz Ciudad del Plata que tuvieron una muy buena participación en la jornada de hoy etapa que salió allá en San José y se lleva la malla entonces Bruno Santa Cruz el aplauso de todos recibimos ahora el premio Sprinter Habitat para Fernando Méndez de Ciudad del Plata entrega Carlos de Habitat la malla rosada de este premio Sprinter y Ciudad del Plata y Ciudad del Plata que se lleva hoy dos mallas el aplauso para él premio Sprinter premio regularidad para Nicolás Naranjo del Virgen del Virgen de Fátima entregará el director de Deportes Hugo Sosa de la Intendencia Municipal de Colonia vaya la regularidad también le pedimos a Sosa si puede hacer entrega de los premios de Tenfield la mochila completas para todos va a haber para ustedes también ya me estaban reclamando también va a haber para las otras mallas y bueno llegó la hora de la malla oro este primer líder de la general de la 76ta edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay representando al Virgen de Fátima Nicolás Naranjo entrega la gente de Antel también en representación William Torres malla de la regularidad que tendrá que pasar la mañana a Héctor Lucero de Municipal de Posito por estar en la segunda ubicación él vestirá la malla oro esta será entonces decíamos la primer malla oro de la Vuelta Ciclista Nicolás Naranja del Virgen de Fátima el aplauso para todos ellos los grandes triunfadores de esta jornada vamos con ustedes compañeros muy bien gracias Adriana bueno la ceremonia de premiación con ese marco precioso que es el río de la plata tremendo podio con los campeones uruguayos Bruno Santa Cruz el mejor sub 23 Pablo Anchieri el mejor uruguayo el tercero es Fernando Méndez que va a lucir el premio en Sprinter parece el Education First compañero de Rigoberto Urán y un gran ciclista va a ser el líder de esta carrera por primera vez en la Vuelta Ciclista del Uruguay que es nada menos que Nicolás Naranjo del Bicret de Fátima perfecto vamos a una nueva pausa nos esperan si estamos aquí en Colonia a pleno sol unas primeras horas de la tarde maravillosas aquí en Colonia ya regresamos con más Vuelta Ciclista del Uruguay primera etapa bueno muy bien último tramo en este vivo que estamos llevando a cabo con lo que fue la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay desde Ciudad del Plata en San José aquí a la Rambla de la ciudad de Colonia precisamente allí al borde del Río de la Plata está Adriana Laca con una importante obra que empieza a partir de hoy y se va a repetir en todas las etapas por parte de la empresa Tenfield y también de la Federación Ciclista del Uruguay adelante Adriana es así estamos aquí para hacer entrega por parte de la empresa Tenfield y la Federación Ciclista Uruguaya de un televisor 40 pulgadas para escuelas de diferentes departamentos en esta ocasión la escuela es la número 13 me decía la maestra no la presidenta de comisión la maestra nos debe estar mirando la escuela número 13 de Piedra de los Indios muy bien Piedra de los Indios entonces recibe de parte de la Federación allí está el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya Federico Moreira este televisor para que los niños estén disfrutando de él muy bien muy bien entonces con este aplauso esta alegría de estos niños vamos con ustedes compañeros perfecto Adriana realmente fantástica seguramente no es al azar que se destina este televisor seguramente en esa escuela rural será muy bienvenido para que los gurises puedan seguir desarrollando todas sus capacidades y seguir aprendiendo Gustavo de aquí sacamos pedaleros sacamos pedaleros seguro Gustavo te iba a decir que te va dejando esta primera etapa a modo de análisis previo porque hoy nos vamos a esplayar a partir de las 23 horas que ya le decimos que los esperamos a todos para el repaso con detalles de toda esta primera etapa de estos 155 kilómetros 600 metros del primer día de la Vuelta Ciclista Uruguay pero a priori que te va dejando primero te voy a decir ya tenemos invitados para hoy de noche a Pablo Anchieri actual campeón uruguayo a Richard Mascarañas que le dejó la malla de líder después de dos años siendo campeón uruguayo y también por supuesto el líder de la prueba que es Nicolás Naranjo que me dejó me dejó la neta intención de que los equipos uruguayos no van a pasear en esta vuelta un rol protagónico decís que van a tener sí que van a tener que atacar ellos saben que no todos los equipos tienen buenos contrarrelojeros entonces van a tener que jugarse la vuelta previo y después de la vuelta nosotros vamos a seguramente hablar con Adriana hoy en la noche de cómo va a presentarse esta carrera y con los propios ciclistas pero van a ser por lo menos tres sectores de vuelta ciclista del Uruguay el previo donde los pedalistas uruguayos y los que no son contrarrelojistas van a tratar de sacar ventaja uno de ellos es el Ciudad del Plata que se quedó sin contrarrelojista porque Jorge Soto se enfermó se agarró no se va a llegar a sarampión por favor me vacuné me vacuné antes de venir por las dudas a mí no me toca el sarampión por la edad pero bueno de todas formas no tienen buenos contrarrelojeros se la tienen que jugar tienen que sacar ventaja antes y hoy lo mostraron otros equipos uruguayos también van a jugárselo antes de la contrarreloj luego va a estar la contrarreloj donde seguramente los contrarrelojistas que hay muy buenos excelentes a nivel panamericano y a nivel sudamericano en esta carrera por primera vez vinieron tan buenos pedaleros que se defienden contra el reloj que son inganables algunos porque realmente hacen promedios de 50, 54 kilómetros en la hora aquí va a haber una contrarreloj en la etapa 6 de 33 kilómetros entonces hay que jugarse la etapa previo a la sexta etapa etapas 1, 2, 3, 4 y 5 van a ser de muchos ataques y las etapas 7, 8, 9 y 10 donde va a haber mucha montaña seguramente ahí va a haber otra carrera Gustavo te espero hoy de noche 23 horas para repasar esto y mucho más con Mascarañas Coranchelli también con Nico Naranjo que ganó la etapa y que lidera la vuelta el agradecimiento a ti Gustavo como siempre toda la capacidad técnica para mostrarnos que estaba pasando en la etapa el beso enorme también para Adriana Laca que va a estar con nosotros hoy a partir de las 23 horas los esperamos a todos para repasar prácticamente kilómetro a kilómetro todo lo que nos dejó esta primera etapa de la vuelta ciclista del Uruguay en vivo a través de BTV y también a través de Veramás hasta la noche gracias Mascarañas 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 Mascarañas